El que votaba Ebe Casado, quien es la compañera de fórmula por Cambia Mendoza de Alfredo Cornejo. Sabíamos que iba a estar haciendo su voto tipo 9 y media, 10, ahora vamos a escuchar la palabra. Pero esto decía, ¿no? Allí en el sur provincial. La escuchamos, Ebe Casado. ¿Qué se siente? Se dijo de una mujer que se ha dedicado a la política, además de médica, tu mamá. Qué peligro. No, estoy muy orgulloso. Hay que apoyarla y voy a seguir haciéndolo. Bueno, ¿con qué expectativa de siguiendo esta jornada? La expectativa, bueno, de cualquiera que es candidato y que no sabe cuál es el resultado final. Pero con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que nos habíamos programado al principio de la campaña. Que fue hacer una campaña propositiva, fundamentalmente, recorriendo cada uno de los lugares de la provincia. Y esos objetivos los alcanzamos con mérito. Así que esperamos que el resultado electoral sea bueno. ¿Cómo sigue la jornada? Vamos a estar recorriendo algunas escuelas y después a la tarde viajo a Mendoza para esperar el escrutinio final en Mendoza con Alfredo Cornejo. ¿Almuerzo en familia? ¿Cómo va a ser el mediodía? Almuerzo en familia, cocina mi esposo. Así que sí, acá en San Rafael, en Cuadro Venegas. ¿Ya tenés el menú del mediodía? Estaba haciendo algo al disco, no sé muy bien qué.